El mundo entero está hablando de Ángela Aguilar. Un video reciente ha desatado la locura en redes sociales. La cantante, conocida por su belleza y su talento, fue captada en un momento muy especial con un músico de... De la adictiva. ¿Será que Ángela está conquistando nuevos corazones? Los fans de la pareja Aguilar-Nodal están divididos. Algunos están preocupados, otros creen que es solo un rumor y otros simplemente disfrutan del espectáculo. La pregunta que todos se hacen es... ¿Cómo tomará Christian Nodal esta situación? La relación entre Ángela y Christian ha sido el centro de atención desde sus inicios. Y este nuevo video no hace más que alimentar los rumores de una posible crisis. ¿Será que este beso inocente pueda desencadenar una tormenta perfecta en el mundo del espectáculo? Solo el tiempo lo dirá. ¿Crees que Ángel Aguilar tiene un don para conquistar corazones? ¿Será que Christian Nodal debería preocuparse o simplemente disfrutar del show? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!